Durante la Revolución Mexicana, la sociedad civil se encontró auténticamente representada por dos movimientos sociales emanados de los sectores más empobrecidos del país. En el Centro Sur, detonó una organización revolucionaria, la cual contaba de los ideales más sólidos de todo el movimiento revolucionario, centralizados en el reparto equitativo de tierras, encabezados por el morelense Emiliano Zapata Salazar. Para el norte central surgió Pancho Villa, un peón durangueño fugitivo de la justicia, quien fue elegido por la pleyade levantada para liderar un multitudinario movimiento enarbolado de prestigiosos líderes guerrilleros de la región. Tras cinco años de guerra civil, cuando el proceso se hizo añejo, ambas organizaciones rebeldes les resultó muy difícil sostener la lucha. Las codiciosas ambiciones capitalistas extranjeras y nacionales, la clase política porfiriana y la embajada estadounidense echaron mano para convencer a los vecinos del norte de que no era su mejor opción pelear la guerra de la mano de los bandos marginados. Así, que de esta manera, el suministro de materiales de guerra y municiones les dejó de mercar como les venía haciendo. Evidentemente al carecer de herramientas que les permitieran continuar con los propósitos rebeldes, las derrotas llegaron a Vendaval. Pancho Villa, pese a su fama probada y que la opinión pública lo tildaba de invencible con su división del norte, sufrió en la primavera de 1915 inverosímiles derrotas en el Bajío, de las que jamás se recuperaría a tan grande escala. Posterior a estas, emprendió una masiva retirada con sus tropas hacia el norte, perseguido por el ejército de operaciones de Álvaro Obregón, donde se encontraba su territorio en control, con la esperanza de ayer resiliencia en sus filas que por demás diezmadas y desmoralizadas ya se encontraban. En medio de estas complicaciones que colocaban al villismo en una situación por extremo difícil, entrará un periodo de declive. Las exerciones se sumarán por miles en las filas de la división. Las tensiones entre jefes se emanan y las decisiones ya no son tan fáciles de tomar para el legendario Centauro del Norte. Entre tanto, el 31 de agosto de 1915 se entera Francisco Villa de la extraña muerte en Estados Unidos de Pascual Orozco, su antiguo compañero de armas en la revolución maderista de 1915. Pascual, que había estado conspirando en el exilio con Victoriano Huerta, y del que se decía que traía consigo 50 mil dólares que aquel le había dado, salió del paso el 30 de agosto rumbo a Marfa, Texas, y fue perseguido por un grupo de Rangers texanos que lo atacaron. La versión oficial peca un poco de transparente. Orozco y sus cuatro compañeros habían muerto, y ninguno de los Rangers resultó herido. ¿Había sido un asalto? El funeral se celebró en el paso, y Pancho le envió un telegrama a la viuda diciéndole que en vida fueron enemigos. Pero con la muerte, desaparecía el encono, y autorizaba a enterrarlo en cualquier lugar del territorio nacional que ella eligiera. Por esas mismas fechas, dificultades de otra naturaleza le anunciaban a Pancho Villa. Los rumores sobre la posible deserción de su compadre Tomás Urbina crecían. Víctor Urbina, primo del compa, había estado con él en su rancho de las Nieves Durango. Y a punto obriagos, contaba que andaba aguitadón y cansado, y que le dijo que ya no quería seguir con Villa. A lo largo de los años, muchas cosas unían a Pancho Villa y a Tomás Urbina. El 5 de septiembre de 1896, se casó con Juana Lucero, en Villa Ocampo de Inde. El hijo de ambos, Ignacio, sería hijado de Villa. Juntos crecieron como cuatreros a lo largo de la geografía de Durango y la Chihuahua prerrevolucionaria. Y en cierta medida, y a como pudiéramos entender, esos dos hombres con esa difícil vida y educación, de alguna manera se estimaban. En pero, esto no era por demás, sino uno de tantos rumores que habían corrido acerca de los problemas del villismo. No cabe duda que Tomás Urbina era un líder militar por mérito propio. Había levantado su propia tropa, y sus hombres le eran leales antes que la división del norte. Sin querer tapar el sol con un dedo, durante toda la revolución, Urbina siguió siendo lo que siempre había sido. Un bandido cuyo principal objetivo era acumular tanta riqueza como pudiera. Su hacienda en Las Nieves parecía un señorío feudal. Allí, gracias al robo, la confiscación, la extorsión y los rescates del secuestro, Urbina había acumulado una enorme cantidad de riqueza, gran número de caballos y mulas y 300 mil ovejas, además muchas joyas y 45 barras de oro que tenía escondidas en los pozos adyacentes. En todas las regiones que ocupaban, organizaba expediciones de saqueo, y por un tiempo, a esas actividades de su compadre, Villa hizo oídos sordos. Pero su confianza empezó a flaquear conforme se multiplicaba el número de acusaciones, y cuando le pareció que a Urbina ya no le entusiasmaba tanto luchar contra los carrancistas. La ruptura final vino cuando Villa decidió ejecutar al jefe de su estado mayor, un tal Borboa, implicado en varios asesinatos. Ante el hecho, Urbina le replicó en términos insolentes a las exigencias de Villa, y se refugió en las nieves. Entretanto, un tren especial con tres carros en los que Villa, acompañado de Rodolfo Fierro, Pablito Sainz y algunos dorados, salió de Torreón con la intención de ver a Urbina. Al atardecer, el tren se detuvo a las afueras de Parral, y avanzaron a caballo hasta un punto desde donde se divisaban los ranchos de Las Nieves y Canutillo. Coincidentemente, esa noche en casa de Urbina había una fiesta, y Villa mismo, ensarapado, con dos de sus ayudantes, se acercó a las nieves y vio el baile a través de la ventana. Al amanecer, Villa y sus hombres armados avanzaron sobre las nieves, y al dar un sentinel a la voz de alarma, se armó el tiroteo contra los plateados de la escolta de Urbina, que estaban en las afueras de la casa de la hacienda. El enfrentamiento escala, y al grito de ¡Viva Villa! los atacantes cargaron, y muchos plateados se rindieron ante la luz. Urbina, entre ellos gritaba, ¡No disparen! ¡Soy Urbina! Y a los suyos decía, ¡No disparen a la gente de mi compadre! Hay varias versiones respecto a dónde fue sorprendido Urbina. Unos dicen que estaba en el patio de la hacienda con una niña de 8 a 10 años, que al ver el zafarrancho, tiró de la carabina, pero fierro, le dio un tiro en el brazo, y Tomás se metió entre las caballerizas. Nelly Campovelo, escritora y bailarina de ballet que fue testigo y narradora de la Revolución Mexicana, contó. A los primeros balazos, ellos comenzaron a poner colchones de lana en las puertas. Tomás Urbina Reyes quedó con la muñeca de la mano izquierda seca. En el momento de los balazos, lo hirieron, partiéndole completamente el brazo. Sus heridas no eran de gravedad. Urbina fue llevado en presencia de Villa, que llegaba a las puertas de la casa pistola en mano. Urbina se le abrazó, y cuentan que le dijo, yo nunca esperaba esto de usted, compadre. Villa lo tomó del brazo, y se lo llevó a la recámara para una audiencia cara a cara, con tono conciliador. Dijo Villa, porque ella no quiso seguir conmigo, compadrito. Porque estoy muy cansado, respondería Urbina. Nelly Campovelo continúa. Se fueron a la esquina. Ahí estuvieron hable y hable. Nadie oyó nada, ni supieron lo que estaban tratando. Aquella conversación de Urbina herido y de Villa duró más de dos horas. Cuando se despidieron, en la esquina Villa traía a Urbina del brazo, y se venían riendo. Se veía que estaban contentos. Otros dirán que ambos estuvieron llorando. Urbina se quedó acostado dentro de la casa, mientras afuera Villa y sus acompañantes comían. Al término de ello, el centauro entró a la habitación y, permitiéndole se apoyara de su brazo, salió de la casa y, escoltado de Martín Rosario, el herido guerrillero, montó en la diligencia que lo llevaría a curarse a la estación Rosario. Por un momento, se pudo creer que Urbina había logrado convencer a su jefe y antiguo compañero de armas de que le perdonara la vida. Villa permaneció en las nieves con sus hombres, pero Fierro, que durante la revolución había sido hombre de confianza de León de Durango, y José Ruiz le instaban que Urbina era un traidor. Y a sus reclamos se le sumaban banda, Sañez y Rivas, e insistían. Villa finalmente les argulló. Bueno, ustedes saben lo que hacen. A ustedes les toca decidir. Una hora después de la partida de Urbina, Rodolfo Fierro, el eterno ejecutor, ordenó a su gente montar y salieron en persecución del carruaje que viajaba lentamente por un camino muy malo lleno de charcos. En un lugar llamado Puerto de las Catarinas, o Arroyo de las Catarinas, 30 kilómetros al noroeste de las nieves, los alcanzaron y ordenaron detenerse. Inmediatamente después, Fierro habló con Martín López, que se hizo a un lado, y ordenó entonces a Urbina que bajara del carro. Urbina le rogó a Fierro que lo dejara hablar con Villa, pero éste se negó, y enseguida lo ayudó a bajar, y en cuanto desabordó, ordena que la diligencia siga su destino original. A continuación se dice que se produjo el siguiente diálogo. ¿Qué te traes tú? Preguntó Urbina, a lo que Fierro contestó. ¿Con cuánto lo compraron? Y al ahogar la oración, le metió un balazo en la nuca. Luego le disparó a Justo Nevares, jefe de su escolta. Y al yacer los dos cuerpos sin vida en el intrincado camino lodoso, como a 80 metros había una casa donde consiguieron unas palas, y ahí, al borde del camino, los enterraron. De vuelta a las nieves, Villa trató de encontrar el tesoro de Urbina, pero sólo localizó tres barras de oro. Lo que sí encontraron fue mucho dinero, seis costales de yute llenos de dólares. Como no tenía tiempo para buscar a fondo, dejó en la hacienda a uno de sus oficiales, Ramírez, quien halló 50 barras de oro escondidas que le retribuye con una parte. Villa años más tarde pasó por donde se encontraba la tumba de Urbina, al borde de un camino. La tumba, o un recuerdo de ella, y se quedó ahí un rato en silencio. Cuando Urbina fue exhumado, descubrieron que a él y a su acompañante los habían enterrado sentados. Juana Lucero, la mujer de Urbina, sufrió un ataque al saber de la muerte. Más y más riquezas de Urbina fueron saliendo al pasar de los años. A la voz de otra de las viudas, María Esparza, que después de la muerte salió de la casa con dos maletas llenas de joyas, el general Francisco Munguía, el 3 de abril de 1916, reportó haber recuperado parte de los dineros de Urbina enterrados en Canutillo. Luis Córdoba Peña relata que en los años 30 se encontraron más monedas de oro en una cueva. Sin duda alguna, el año decisivo de la Revolución Mexicana para la corriente obrero campesina subversiva fue en 1915. Pancho Villa perdía a sus aliados. Toribio Ortega muerto. Trinidad Rodríguez muerto. Benito Artalejo muerto. Eugenio Aguirre Benavides muerto por los carrancistas después de abandonar a Villa. Mateo Almanza colgado de un poste telegráfico por traidor. Maclovio el Sordo Herrera muerto tras haber traicionado a Villa. José Isabel Robles amnistiado. Urbina ajusticiado. Raúl Madero dice que la lucha ya no tiene sentido. Y Felipe Ángeles exiliado en el paso. Villa verdaderamente debe de estar desolado. Ya no es el mismo. Ni lo es su división del norte. Y como muestra basta un botón. A fines del tercer trimestre de 1915, la moneda villista, el peso papel de la invencible división del norte, se paga a .003 dólares por billete. Un villista contará. Ya no valía para nada los dos caritas. En los cines del paso, regalaban los billetes con un sello en rojo que decía souvenir.